MENSAJE DOMINICAL Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa Nuncio apostólico en el Ecuador Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el domingo 16 del Tiempo Ordinario Y hoy leemos el Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 24 a 43 Se nos dice, quien tenga oídos para oír que oiga Vamos a tratar de entender, de escuchar esta célebre parábola de la cizaña Y también otras dos, la del grano de mostaza y la de la levadura Normalmente pensamos que para entender mejor estas parábolas Necesitaríamos conocer mucha teología a la que no estamos acostumbrados Porque como que el tema va más allá del horizonte de nuestra vida cotidiana Pero el Señor nos presenta en esta página el reino de Dios En su crecimiento extraordinario Pero nos dice que para que crezca el reino de Dios Vamos a encontrar siempre un obstáculo Que es el enemigo, que es el maligno Que va a tratar de impedirlo Y se nos dice que al final las cosas vendrán a la luz en el juicio final Durante la celebración de la Eucaristía Cuando decimos el credo Decimos que creemos que Jesús volverá para juzgar a vivos y muertos En otras palabras, lo que decimos es que la historia está yendo al encuentro Y que se confrontará un día con la verdad decisiva de Dios y de su amor Y esta es una verdad que no la podemos quitar Y sin embargo, que raramente pensamos en eso que proclamamos tan solemnemente Y distraídos por la superficialidad de las ocupaciones de todos los días O quizá con el miedo de pensar en un juicio final tan radical y tremendo Como que lo alejamos de nosotros Por eso hoy no debemos perder la ocasión de hablar un momento de todo esto El comentario que Jesús hace de la parábola Que los mismos discípulos Impresionados por el aspecto negativo de lo que ha contado Jesús Llaman, explícanos, la parábola de la cizaña Ese comentario que hace Jesús es más importante Que la situación que está explicando Yo hoy creo que una parte de la humilidad la ha hecho ya el Señor No haría falta grandes explicaciones Y como en otras parábolas Muchos de los trazos son simbólicos Y nos invitan a pensar en la condición del ser humano El comienzo es positivo, fíjense Comienza diciendo que Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo Ninguno de nosotros comienza a vivir en sus proyectos En sus deseos privados o públicos Pensando en las cosas malas Pensando, digamos, en la cizaña Que es una hierba que acaba infectando a todo el sembrado Y no sirve para nada Y sofoca a la buena semilla Todos comenzamos en la vida lanzando una buena semilla Nuestra esperanza, la buena voluntad, la resta intención Es decir, un proyecto normal de vida Que está fundado en el deseo del bien Y esto es todavía más verdad Cuando el autor de ese designio es Dios mismo Por lo tanto, se comienza así Después, en cambio, van sucediendo cosas Esa buena semilla Que sustancialmente era un sueño de felicidad Por ejemplo Pues puede encontrar obstáculos Encontramos desilusiones Aparecen cosas que no querríamos Es decir, aparece el mal Bajo todos sus aspectos Físico, moral Algo que contradice la buena semilla Y que nosotros no habíamos sembrado Y así, la vida entra en esa característica calidad Que todos conocemos Que está hecha de contradicciones De tensiones De dolores De situaciones que, repito No habríamos querido Y que no hemos proyectado Y nos sale un comentario en los labios Que es normal, pero que es profundo Y decimos, pero si las cosas no tenían que haber sucedido así Pues esto que sucede con gran frecuencia En las cosas humanas Y que nos empuja a veces a cuestionarlo todo Porque nuestros proyectos fracasan O entran en conflicto con los de los demás Están a nuestro alrededor De nuestros vecinos De nuestros amigos Tanto que acabamos siendo Haciéndonos daño unos a otros En esta confusión En la que la libertad de cada uno Se cruza y choca con la del otro Ya no encontramos la buena semilla Que habíamos sembrado Y entonces vivimos en una sociedad confusa Donde falta la confianza recíproca Donde falta la capacidad De ayudarnos Y en cambio tenemos tanta capacidad De hacernos sufrir unos a otros Y esto nos hace estar perplejos No tanto sobre la existencia del mal Sino sobre las razones mismas De la presencia del mal en el mundo Y es aquí que el Señor asume Esta condición humana nuestra Con su mirada de amor infinito Y da una explicación profunda Consolante Que nos dice que no nos podemos desanimar Pero al mismo tiempo Nos obliga a afrontar Con mucho realismo nuestra situación Porque lo que Jesús en definitiva nos dice Es miren Lo que les pasa a ustedes Le pasa también a Dios Él también comenzó Sembrando buena semilla Y la buena semilla Da su cosecha Pero a veces Está mezclado con algunas cosas Que no son buena cosecha Son malas hierbas Que echan raíces Que le hacen la guerra Al grano bueno Que lo sofocan Que no debería estar ahí Pero sin embargo está Y podemos preguntarnos ¿Por qué Dios permite Que el enemigo entre en el mundo? Y la respuesta es que Dios Nos ha creado libres Y acepta las consecuencias Somos libres Y tenemos una tal libertad Que es tan verdadera Y Dios la respeta tanto Que podemos hacer el mal Dios no nos limita Esto que es un don de Dios Se convierte también En una responsabilidad nuestra Nosotros mismos Si queremos Permanecer en el designio de Dios Hacia los demás Tenemos que admitir su libertad También cuando esa libertad Se vuelve contra nosotros Es muy difícil Para el ser humano Actuar así Pero esta es la manera De actuar de Dios Nosotros sabemos Que en todo caso La onipotencia de Dios En esa confusión caótica No limita La libertad humana Jesús se hace víctima De nuestra libertad Subiendo a la cruz No como un derrotado Sino como un vencedor Y podemos No estar de acuerdo Con la opinión Que otros tienen de nosotros Pero frente a Dios Es la pura verdad La que se hace presente A Dios no podemos engañarlo No podemos no reconocer Que Dios es la verdad Incluso cuando No nos gusta Y esta Verdad Vale la pena Encontrarse con ella Es tan distinta Es tan distinta De las verdades humanas Que son limitadas Y muchas veces arbitrarias Y esto lleva consigo Una paz profunda Pero al mismo tiempo Una gran responsabilidad Porque hay que elegir Entre el bien y el mal Según el juicio de Dios Y entonces podemos preguntarnos Nosotros los hijos de Dios Estamos juzgando al mundo En base a como Dios mismo Define el bien y el mal O hemos dejado que nuestra mentalidad Se corrompa Y se haga mundana Como suele llamar el Papa Francisco Y si también nosotros Como tantos otros Llamamos bien a lo que es mal Y mal a lo que es bien Entonces vivimos en una confusión De nuestra conciencia Y ahí nos sentimos impreparados Al encuentro con la verdad absoluta Y ahí tendremos que cambiar Porque un día Nos vamos a encontrar con Dios Que es la verdad Luego hay dos pequeñitas parábolas Que se añaden a la de la cizaña Pero son muy bellas Y están caracterizadas Una por la desproporción Entre un pequeñísimo grano de mostaza Y la planta que nace de él Y la otra En tres medidas de harina 33 litros serían Según la medida de aquel tiempo Que una mujer Empieza a empastar Y una pequeñita levadura Que hace que fermente toda la masa Pues bien Pensemos hermanos Que cada uno de nosotros Somos esa levadura Y en esa lucha Entre el bien y el mal Tenemos que vivir el bien Vivir para el bien Y vivir en el bien Si nos nutrimos de Cristo Lo haremos con todas nuestras fuerzas Pero cuando los cristianos No nos sentimos seguros ¿Cuántos Dios podría decirnos Yo no sé Lo que piensa este hijo mío Cada mañana Cuando abre los ojos ¿Se comportará como hijo mío? ¿O como hijo de quién? ¿Cuánta incertidumbre hay en nosotros? Este pueblo Que a veces vamos quejándonos Que a veces vamos arrastrando los pies Y tenemos que vivir de la manera opuesta Tenemos que ser gente Que con dulzura A la manera de Jesús Escoge el bien Paso a paso Y dice el Señor Yo quiero Señor Reflejarme En tu venida Espero encontrarte Pero Hasta que no te encuentre A ti personalmente Ayúdame a vivir Como tú quieres Yo quiero encontrarte Para que Mi vida Pequeña Y pobre Se haga verdadera En ti Y tú puedas decirme Finalmente Bien Siervo bueno y fiel Toma parte En la alegría De tu Señor Y esto no solo para mí Sino Porque tú Mereces tener Siervos fieles Esta es la aspiración Cristiana hermanos Pero ya que se trata De temas Que no solemos hablar No hablamos nunca Yo invitaría A cada uno de ustedes A que con calma Leamos y releamos Esta gran parábola Pero cuidado No la leamos diciendo Que los demás son cizaña Y yo soy Trigo bueno Sino Para ponernos Sinceramente Delante de esta realidad Un día Se hará luz Vendrá la claridad Y los que Han sido Buen Buen trigo Desplandecerán Como el sol En el reino del padre Pero al mismo tiempo Pensemos una cosa Todos nosotros Somos en parte Trigo bueno Y en parte cizaña Y tenemos que tener Paciencia con los demás Pero también tenemos que Tener paciencia Con nosotros mismos Hasta que lleguemos A un lugar Donde nos encontraremos Y todo será luz Y todo se hará verdad Porque estaremos En el reino de la luz En el reino del padre Queridos hermanos Que tengan un feliz domingo Y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!